Buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Saludo muy especialmente al alcalde de Fromista, que es una ciudad, es una villa, es un pueblo fundamental en el itinerario sentimental e intelectual de todas las personas, yo no diría castellanos y leoneses, yo diría de todas las personas que pensamos y sentimos en español, porque Fromista es una referencia ineludible. Aquí se juntan el camino de la fe y el camino de la razón, caminos que algunos intentan separar, intentan convencernos a los demás de que son caminos contrapuestos y son caminos perfectamente fundidos. Y quien tenga alguna duda, que se acerque por Fromista y entre otras muchas satisfacciones, se llevará la de comprobarlo. Es la villa de San Martín de Tours y aquí nacen las peregrinaciones. San Martín de Tours de Fromista es un santo peregrino y aquí su camino se encuentra con el camino de Santiago, que es uno de nuestros ejes vertebrales. Querido alcalde, que para mí es un placer estar siempre en Fromista. Señor presidente de FED CITCAL, don Francisco Gallego Morán, con quien yo tengo muchas complicidades. Querido director general de Turismo, don Ángel González Pieras. Don Ángel es un puntal decisivo en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Señor procurador, querido amigo David Hierro. Señor delegado territorial, José Antonio Rubio Mieldo. diputados provinciales, asociaciones y centros de iniciativas turísticas, medios de comunicación, a los que yo estoy tan vinculado durante toda la vida. Señoras y señores, es un placer, es un inmenso placer. Ya lo he dicho, insisto en ello, porque las cosas que más se sienten hay que repetirlas en diversas ocasiones. En Fromista, para celebrar el Día de Turismo de Castilla y León. Primer día después de dos años, que como consecuencia de la terrible pandemia, no se celebró. Esto es otra maravilla. Estamos derrotando a la adversidad. La pandemia fue una noche negra, larguísima, donde tantas personas fallecieron y tantísimas personas lo pasaron mal y cuyas consecuencias se siguen arrastrando. Y yo, evidentemente, entre mis primeras palabras, está la de solidaridad con todos ellos y con sus familias. Es una maravilla, insisto, poder, por fin, al cabo de dos años larguísimos, recuperar este día. Sí, estamos ya en la normalidad. Estamos entrando en la normalidad más absoluta. Y en el turismo esto es especialmente así. Ya prácticamente rozamos las cantidades, las cifras de viajeros, de pernoctaciones del año 2019, pasando muy por encima de los años negros. Y este es el momento de repensar el turismo. Bueno, en la vida hay que estar repensando siempre. Eso lo decía con muchísima claridad un amuno y lo dice con su habitual elocuencia Ortega y Gasset. Solo cabe avanzar cuando se mira y se piensa de lejos, con perspectiva, cuando no te dejas poder por los problemas, sean de la índole que sean, sean de la índole que sea, siempre hay que levantar la cabeza sobre la adversidad, repensarse y mirar lejos. Solo cabe avanzar cuando se mira lejos. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Y nosotros en Castilla y León tenemos que pensar en grande. Bien, en esta comunidad, lo saben todos ustedes, pero permítanme recordarlo, es un prodigio. Tenemos ocho bienes que son patrimonio de la humanidad. Tres ciudades. Segovia, Ávila y Salamanca. Todo el conjunto catedralicio de Burgos. Tres yacimientos arqueológicos. Ciegaverde, Atapuerca y Las Médulas. Y por si esto fuera poco, que es muchísimo, el Camino de Santiago, que son 400 kilómetros, con todo lo que está en sus respectivos márgenes. Miren, para que se hagan una idea de lo que esto significa, y discúlpenme, sé que saben muy bien lo que esto significa, la Toscana, la Toscana. Estoy hablando de la Toscana. No me estoy remontando a un estado perdido de Estados Unidos, país sin historia. La Toscana tiene seis bienes declarados patrimonio de la humanidad. Nosotros tenemos ocho. Y a partir de ahí, pues suma y sigue. Dos mil quinientos bit. Dos mil quinientos bit. Dos mil quinientos bit. Quinientos castillos. Infinidad de conventos, de monasterios, de iglesias. Espacios naturales. Infinidad de espacios naturales que son absolutamente mágicos. Piensen en el Bierzo, piensen en las Islas de Francia, piensen en la montaña de León y Palencia, piensen en lo que es Zamora, que es la capital mundial del románico, piensen en el arco de Ballesta sobre el Duero, que se traza prodigiosamente en Soria, la ciudad de Antonio Machado, la ciudad de Antonio Machado en el corazón, con Segovia, las dos ciudades castellanas, que con Burgos, no tengo tiempo de extenderme en esto, pero Burgos tiene el mejor archivo machadiano, donación de su hermano Manuel, y allí está, es en el lugar del mundo donde hay más palabras de puño y letra de Antonio Machado. ¿Qué ciudad me estoy dejando? Bueno, Valladolid. Valladolid es una ciudad llena de atractivos y ahora nosotros vamos a añadir uno fundamental. Hace muy pocos días presentamos, antes de ayer, lo que ya es una realidad, la Casa Museo Miguel de Libes, y ustedes saben lo que significa Miguel de Libes en el mundo del español y en todos los mundos, porque está absolutamente traducido a todas las lenguas. Si me falta algo, creo que me falta León, la Catedral, la Basílica de San Isidoro. Durante muchos años, durante muchos años, cuando yo pasaba por León, siempre, siempre, mis padres, siempre, siempre, y yo lo sigo haciendo, parábamos en la Basílica de San Isidoro, que es turbadoramente enigmática y de una belleza apabullante. Y si vamos provincia a provincia, pues, ¿qué quieren que les diga? Necesitaría muchísimo tiempo para hacer un resumen injusto. Toro en Zamora, Ciudad Rodrigo en Salamanca, todas las rutas del Español en Burgos, Valpuesta, Cardeña, Silos, Covarrubias, Castilla y León, es infinita. Y esta infinitud es lo que tenemos que repensar. Esto es lo que tenemos que repensar. Una estrategia, una estrategia para que esta infinitud sea conocida en todos los rincones. Este es el Castilla y León, es el mundo, es el paraíso de la riqueza, de la diversidad. Es el paraíso para el turismo cultural, que es un turismo que a veces lo hemos enfocado mal. A veces en España, yo creo que las cosas del turismo se han enfocado mal. Siempre se han orientado al turismo, o casi siempre, o con mucha frecuencia, se ha puesto especial énfasis en el turismo de playa. Tengan ustedes en cuenta que en el mundo, en el mundo occidental, en España, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, hay muchos profesionales que se jubilan con cincuenta y pocos años, o sencillamente con cincuenta años, y que ya no están en condiciones, no quieren ir a la playa, quieren otra, quieren otra oferta. Y esa oferta en ningún sitio se le puede dar mejor que aquí. Insisto, la riqueza y la diversidad, el turismo cultural, el turismo gastronómico, el turismo rural, el turismo de naturaleza, infinidad de rutas. Yo insisto siempre en que el camino francés es un camino asial, es un camino tradicional, y en sus orillas pues es que está todo. En las orillas del camino de Santiago está todo. Y nosotros queremos promocionarle así, como un eje vertebrador y como un eje histórico. Bueno, para este día del turismo aquí hemos programado diversas actividades que incluyen ponencias en las que yo y supongo que todos estamos muy interesados por la autoridad de las personas que las van a dictar. Coloquios, mesas redondas, en torno a este lema, el turismo lo tenemos que repensar. Ahora, lo dije al comienzo, se ha producido una mejora muy considerable con respecto al 2021. En el conjunto de los alojamientos hemos tenido un 27,36 más de viajeros y un 26, un 20, perdón, 26, más de pernoctaciones. Hemos pasado de 1,657,000 viajeros en 2021 a 2,110,000 viajeros en 2022 y de 3 millones y de 3 millones de pernoctaciones en el 21 a más de 3,6 millones de pernoctaciones en el 22. Los hoteles han mejorado, el turismo rural está creciendo, están creciendo prácticamente todos los todos los parámetros. Todo ha crecido, todo ha crecido, viajeros y pernoctaciones en relación al 2021 y ya estamos en las cifras de 2019. Por provincias, pues ha tenido un muy buen comportamiento la provincia de Palencia, ha tenido un muy buen comportamiento y crecerá porque las posibilidades de Palencia son infinitas y yo creo que aquí había fallos. Bueno, los fallos forman parte de la vida, además nunca hay que recrearse en los fallos, insisto, los fallos forman parte de la vida pero lo importante de los fallos es superarlos y esa es nuestra dinámica, no recrearnos en las cosas que se han hecho de aquella manera mejor o peor nuestra obligación es superarlas y redefinir una estrategia una estrategia ganadora. Claro, si las si las cifras del turismo crecen pues es evidente que también crece el empleo turístico. Según los datos del mes de julio en Castilla y León el número de afiliados a la seguridad social se ha incrementado unos 8,5 respecto al mismo mes del año anterior pasando de 72.341 afiliados en otra cifra redondeo en otra cifra redondeo 2.600.000 no cuando hablamos de afiliados a la seguridad social de personas que salen del paro y encuentran trabajo y pueden realizarse aquí no se puede redondear no se puede redondear porque una sola persona que salga del paro y que se incorpore a un empleo es un bien mayúsculo. Aquí hemos pasado de 72.341 afiliados en julio del 21 a 78.501 afiliados en julio de este año lo que supone 6.160 afiliados más 6.160 noticias grandiosas en definitiva ya estamos en la normalidad ya hemos derrotado la adversidad nuestro nuestro reto ahora es seguir creciendo redefinir esta estrategia en los sentidos con las bases con los ejes que he subrayado hace hace un instante y que es en lo que estamos es en lo que estamos miren hace hace muy pocos días el pasado martes presentamos en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid la nueva campaña turística de Castilla y León para este otoño y a través de esa campaña pusimos en valor primero la riqueza natural de Castilla y León con 33 espacios naturales protegidos el enoturismo nuestra gastronomía e insistimos mucho en las tres en tres exposiciones verdaderamente excepcionales que tenemos en este momento abiertas está abierta la de la Catedral de Palencia Renacer que a mí me parece una exposición verdaderamente ejemplar porque se expone la Catedral multitud de dependencias que nunca se veían que estaban cerradas que estaban arrumbadas que estaban en manos del olvido de la oscuridad y la Catedral de Palencia es fascinante es fascinante es una exposición ejemplar llevamos también la exposición de Santa Teresa de Jesús de Alba de Torme mujer primero mujer después santa y luego doctora que es una exposición con un contenido absolutamente apabullante y llevamos también la exposición de la Virgen de la Salus Salus de Alcañices que saca el patrimonio de esas pequeñas iglesitas de pueblos que tienen 10, 15 habitantes y que en época histórica pues sí tuvieron más tuvieron más más son 100, 120 habitantes y esos pueblos esos pueblos se empeñaban durante años se empeñaban durante años para comprar cruces profesionales que hacían los mejores plateros los mejores plateros y en esas iglesias tan pequeñitas de esos pueblos tan minúsculos había maravillas había y hay maravillas hay piezas que yo no había visto nunca que yo no había visto jamás unos bolsitos con hilos de plata y de oro general tejidos por hombres donde se introducían las reliquias yo tenía referencias de que eso existía pero francamente no no lo había visto había sido pasto del saqueo y de los desaprensivos porque es una cosa que se guarda muy bien bueno pues en esas iglesias hay piezas que no se habían visto nunca y luego remito a este me repito una vez más discúlpenme es que esas cruces fíjense esos pueblos se lo he dicho se hipotecaban durante años se hipotecaban durante años es que no son piezas que compraron unos millonarios para dejar o una ciudad con muchos recursos para dejar arrondadas en un rincón del ángulo oscuro no, no, no está ahí la historia del corazón está ahí la historia del corazón la historia de la fe de todas esas personas y son piezas son piezas emocionantes y sobre eso hay que meditar sobre eso hay que meditar pequeñas colectividades que se hipotecaban para el día de la procesión de su santo poner por delante unas cruces unos estandartes unas varas absolutamente prodigiosas fíjense son tres exposiciones muy distintas son tres exposiciones muy distintas lo que subrayaba al principio la riqueza y la diversidad la de Santa Teresa tiene un contenido doctrinal muy profundo la de la catedral es una gran catedral y estas son minúsculas iglesias pues es que nuestro patrimonio es así es así de sorprendente es así de majestuoso dicha la palabra majestuosa en todos los sentidos civil y religioso nuestro patrimonio es majestuoso y nosotros tenemos que repensarlo tenemos que repensar una estrategia mirando como decía como recomendaba Ortega y Gasset me van a permitir que les repita esta cita y que con ella con ella termine porque nuestra riqueza literaria también es apabullante también es apabullante y está muy bien terminar aquí en San Martín de Fromista una iglesia verdaderamente maravillosa pues terminar aquí con unas palabras de nuestro yo creo que nuestro pensador más profundo y como todas las suyas palabras certeras iglesia maravillosa palabras luminosas palabras certeras solo cabe avanzar cuando se mira lejos solo cabe progresar cuando se piensa en grande nosotros en Castilla y León con el patrimonio que tenemos y siendo quienes somos solo podemos mirar lejos y solo podemos pensar en grande muchas gracias 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 gracias